La cadena de comida rápida McDonald's anunció que hará una reestructuración en su empresa para avivar el apetito mundial con sus famosas hamburguesas. Este plan será dividido en cuatro segmentos como parte de una estrategia que busca innovar sus operaciones. La firma anunció que dará a conocer un plan debido a la caída de sus ventas que se reflejó en un 33% en los últimos seis meses. En un comunicado divulgado por la organización, los segmentos buscan abarcar diversos puntos en el mundo, comenzando por Estados Unidos, su mercado principal y otros mercados internacionales líderes como Australia y Gran Bretaña, además de mercados de gran crecimiento como China y Rusia. Entre los planes anunciados buscan aumentar desde el 81 hasta el 90% la proporción de sus franquicias en todo el mundo. Tendrán un ahorro de 300 millones de dólares en gastos y escucharán a sus clientes. Desde nuestra plataforma multimedia en Caracas, Génesis Gabriel Hernández, Notiminuto.